¿Y si no hacemos la moción de censura, eh? Yo estoy atento Este domingo que no hay nada Sí, ¿qué queréis hacer? Lo que sea, tío Bueno, si no ponéis nada ya buscamos una tranquila con fuerzas armadas, ¿vale? Un coffee cup, sí Un coffee cup, sí ¿Lo pongo aquí? ¿Todo el mundo o qué? ¿Ese apunte a Peña o no? ¿Te limita a esta gente? Sí, sí, invítalos Son más gente, hombre Por si somos mucha gente, ¿qué digo? ¿La insurgencia? No, no, no Lo contrario Cuanto más gente, menos la insurgencia y macho es que es imprevisible Nos dividimos si somos muchos en dos canales, un whisper y fuera Venga, Iván Vándalo, Katsuna y Chipi, coja silenciadas Lo que De noche la hemos puesto No había parámetros, ¿eh? No, no, sí, sí, es de noche Pero, si no, original Algún C-90 había Yo creo que es innecesario, ¿no? Si matamos al artillero Alguna silenciada a nuestro equipo, ¿ahí? Vale, eso se lo decía Ya no funciona El puñete de Oacre, ¿eh? Arma, arma normal Eh, ¿hola? Por acá, eh, no Madre, que salió el Oacre, tío Administrador Sí, tío No, el Yarmali este ¿Yarmali qué te pone? Que no lo tengo ¿Salgo entonces? Ok Estamos arriendo ¿Vulcan? Sí, Javi, 99 99 global, sí Y nuestro grupo 98 98, vale El de Vulcan, 97 Segundo Javi Estoy en la red derecha, Javi Confirma que me... Es... Me he tirado el agua A mí Globo, ¿cómo voy? Vulcan ¿Qué me van? Déjame de contacto ¿Qué? Es que tengo que pillar Sí, sí Yo voy a meterse Fin derecha, fin derecha Justo debajo Justo debajo Voy a sacar la acción Música Amigos Música 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 Maldaro, ¿has puesto la radio? No tiene el canal, ya que le he puesto Claro, no sabe hacerlo Ya me lo he puesto Muli, no te oímos Si me preguntas, no te oímos Cuando tú muli, vas en el grupo Que te has caído de la BAM, dice Vale, pues sal de la partida Entra en otro slot Y tira pa'lante A ver, pero si está en el agua Vamos a buscarlo, no hace falta No, dice que se ha muerto Oye, yo salió sin arma ¿Estás en la barca? Sí, sí Yo creo que he cogido una secundaria Te puedo pasar yo en tierra Vale, un momentito Se puede izar la bandera ¿Me escucháis ahora? Se puede izar la barca y que vaya por el momento Muli, bueno, tengo radio Muli Muli, ¿dónde estás? ¿Y qué te pasa? Que estoy en la RIF ¿Estás en la RIF? Pues, móntate ¿Estás dentro? Sí, ya está dentro Ya estoy en la RIF Pero sin armas De todas formas no le hará falta radio tampoco Vamos, vais en grupo ¿Me escucháis? Sí, sí Sí, sí Pero que no tengo armas ¿No has cogido armas en las cajas? Iván, te pasa una Sí, yo tengo dos G36 Ok, te pasará una Iván ¿Vale? ¿Catsura? ¿Cómo lo tenéis? ¿Y una radio? ¿Catsura no nos oye? No sé si habla ¿Me oyes ahora? Sí, ¿dónde estás? ¿Catsura? ¿En el barco arriba o abajo? Yo cuando he bajado estaba en la visita Es decir, aquí al lado de la RIF Intentando bajar Katsura, responde, tío Katsura ¿No hay manera de subir de aquí arriba? Sí, cobrándola Y escribiendo Katsura ¿Me oyes por el TS? Vale, si me oyes por el TS Acércate a una bandera que hay Donde has salido Y hay una acción que pone Teletransportarse con el líder Dale ahí A ver, los instructores Estas cosas ya deberían estar previstas Si un tío se pone Se va a jugar al campeonato Debería saber ya con funcionar todo el rollo ¿Pero dónde está o qué le pasa? Pues yo que sé Que ha debido morirse Ha salido allí Y no encuentra el palo de bandera Para hacer teletransporte en el líder ¿Qué hacemos? Vale, eh, Abby, ¿te escuchas? Te oigo Vale, avanzamos Si encuentras palos que se reúnen Tira, Iván Tira ¿Entramos de este a oeste no había? Correcto Vale, voy a coger el límite del mapa Y dirección norte, me avisas cuando tenga que girar, ¿vale? Ok Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Gracias por ver el video. 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 Te sigue Katsura y cerramos Chip y yo que no tenemos silenciada. No, no está aquí Katsura, Iván. Se ha quedado en la van. ¿Ah, tú tienes sin silenciador también? Sí, yo lo que me ha dado tiempo. ¿Vole, me escuchas? Ok, vale, tranqui. Creo que tampoco tiene radio, Iván. No pasa nada. Abres tú y te sigue Chiti. ¿Salimos para P1, Abby? Venga, adelante. Vamos, Bandarrao. Vulcan, deja 20 metros y detrás de ellos. Ten en cuenta que estamos muy lejos de la zona. Por ahí va, Iván. ¿Me recibes? ¿Puedo ir más rápido? Te recibo, Abby. ¿Me recibes? Ante, claro. Sí, puedes ir más rápido, Bandarrao. ¿Puedo ir más rápido, Iván? Sí. Sin descuidarse mucho tampoco, pero bueno, paso ligero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chimpi, en la posición que vas procura cubrirle el centro y centro derecha a Bandar-Lob. Yo me ocupo de la izquierda. Cuidado que se nos escapa Cuidado que se nos escapa Asegurados de que sean dos Y si podéis abatirlos adelante con ellos Nos aseguramos si son dos Y si podemos los abatimos No estoy volviendo Ese he perdido ahora He ido rápido a cubrirme Y ese he perdido Yo creo que iba en dirección sur Hemos perdido contacto a B Seguimos pa'lante Seguimos pa' P1 Que por si acaso me abro un poco, ¿vale? Ok Nos abrimos un poco por el norte Para evitarlos Y si acaso me abrimos un poco por el norte No lo es No lo es Si acaso me abrimos un poco ¡Suscríbete! Se supone que aquí había alguien antes, ¿no? No están pillando estos, dándolos. Prosigue para el P1. Para el sur oeste. Aligiramos la marcha otra vez, vándalo. No te oigo, Iván. Aligiramos la marcha otra vez. Iván, ¿me oyes por radio? ¿Me oyes tú? Negativo, no te oigo por radio, te oigo por la voz. Te oigo, salte claro, Iván. Ok, estaba hablando a la vid. Iván, una preguntilla. ¿Alguien sabe cómo se cambia la visión nocturna? No te oigo por el radio, Iván. Es canal 98, ¿verdad? Háblame por la voz. ¿Me oyes ahora, vándalo? Estaba hablando a la labi, creo. Ok, ok. Ahora sí te oigo. Me preguntan a ver si alguien sabe bajar la intensidad de la visión nocturna. Sí, avanzar y retroceder página. Avi, avanzar y retroceder página. Vándalo, proseguimos con la marcha. Paso ligero. Gracias. Contacto con la patrulla. Tenemos contacto con la patrulla. ¿Avi? Adelante, solo este. Tenéis la patrulla en la carretera, va en dirección opuesta a vosotros. O sea, se están alejando. Ok. Vámonos. Tengo P1 aquí al lado, Iván. Ok. Muri, ¿cuántas? ¿Traes solo un arma? Estamos en P1. Vamos a reagruparnos nosotros y a repartir unos sectores. Tengo bajito yo, Iván, en cuanto me separo de ti un par de metros, ¿sabes? Háblame luego por el radio cuando estemos andando. Ok. Es que es un lío tener la misma radio, tío. Tengo la misma radio con dos canales, no sé cuál es cuál a veces. El más alto es el del AVI, creo. Iván, proseguid. Venga, seguimos a P2. Vamos hacia P2. Mándalo. Sí, sí, sí. Abrimos marcha para P2. Vale, mantén posición. Mantén posición, mantén posición. Nueva orden. Ok. A la vez en la noche. Pero también en el centro. No me aso. No. No me aso. No me aso. No me aso. Cuando me aso. No me aso. ¿Qué tal? No me aso. No me aso. Vale, captura, tú y yo siempre vamos a estar vigilando al flanco izquierdo, ¿vale? Vale Iván Sí A ver, proceder hacia P2 Nosotros vamos a flanquear y nos vamos a aproximar hacia P5 Ok Salimos a P2 El resto del grupo va a P5 Mierda Agua, gracias Todo bien, ¿no? Tiramos, ¿no? Venga, proseguimos Pero no es seguro el arma Nada, nada, P2, vándalo Sí, tienen que conocer a ellos No perdemos de vista la carretera, ¿eh? Vándalo, tú encárgate del frente, sobre todo Chipi, cambias de flanco derecho a izquierdo Ok Aunque a la derecha tenemos al otro equipo ¿En el caso de la línea de cálculo? Sign Forest Guernando GrIs P3 C Quis 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 T No, no, no. 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 Iván, ¿me recibes? Sí, ahora sí te recibo Ok, no sé, tengo problemas con el... Con el acre A ver, mantén la posición Estamos llegando a estos AP-5 Ok Aquí el avance es un marrón, ¿eh? Sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ah, se le empuja Ah, sí, ahora sí Ah, sí, ahora sí Gracias por ver el video 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 Voy yo primero Te recibo a vi Vale, ¿Habéis factible acercarte a P3? Sí, pero apenas tenemos visibilidad Hasta tenerlos encima casi Y no tenemos cobertura Yo creo que la primera Yo creo que la primera que abramos fuego nos van a hacer Bueno, ¿Vosotros que estáis en P5? Nada, vamos a intentarlo Nada, vamos a intentarlo Un segundo, ¿Habéis? Estamos intentando buscar alternativas Porque bajar por aquí, como veamos un tiro nos van a zumbar Contactos al este del hangar Contactos al este del hangar Iván, acabo de ver un destello Y van, acabo de ver un destello delante mía, eh Avis, se os acercan desde el este Están más al sur que vuestra posición Pero van de este a oeste Vengo a dos a tiro Abro fuego Venga, abre fuego Venga, abre fuego Uno batido, pero el otro ya sabe dónde estoy Nos mantenemos cuerpo a tierra Nos mantenemos cuerpo a tierra Dirección más o menos Oh, 160 Seienta Vamos Exacto Solo ¿No? ¿No, no? Sigue avancándole, va. Vale, mantén posición aquí. Estamos ya, estamos de momento limpiando. Ok. Están pasando rapidito, ¿eh? Así que no sé si quieres que les demos apoyo o... Chipy, acerca de más hacia la posición de bandera. Por el lado izquierdo, pero avanza un poquito más. Me pongo a tu derecha, Vandalo. Ok, ya han pasado varios. Paso ya a la derecha. La de yo que tenemos que salir a la derecha a la derecha ya hay por lo menos 3. Ok. Están lejos, unos 200 o 300 metros. ¡Voy! ¡Voy! No, no, no. ¿Habías caído? ¡Negativo! Ay, ay, aguantando el tirón. Me dice, mándalo, que os quedan tres por lo menos enemigos por ahí. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Creo que se le ha abatido. Bueno. Abatido, abatido. Iván, ¿nos puedes indicar por dónde andan más o menos? Vándalo acaba de abatir uno. El resto no lo sé, los ha cantado Vándalo, pero es tanto rato moviéndose y entre árboles. Los perdemos rápido. Vándalo, ¿puedes marcar en el mapa por donde los has visto? Aunque es un follón aquí en el bosque. Es un follón, pero yo diría que están... A ver, lo voy a marcar. Va a intentar marcarlos en el mapa Vándalo, que es el que los ha visto. Está entre el punto tres y ellos, creo. Están pasando por delante de nosotros, pero están metidos en el bosque. Entre P3 y vosotros, metidos en el bosque. Creo que los he cantado bien, porque he matado a un par de ellos al sur puro nuestro. No sé si ves la marca tu, Iván. Sí, la veo. Nosotros atentos a todos los flancos, ¿eh? Porque con los disparos tuyos, Vándalo, puede que intenten flanquearnos a nosotros en vez de a ellos. Atentos, Chipito, por ahí. Ese es enemigo. Sí, pero esos creo que ya están cerca de ellos, los que se me han escapado a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 ¿Quién hablaba por el TS? ¿Veis? Contacto ¿Veis? Venga, gente, que vaya muy bien Venga, gente, que vaya muy bien Venga, gracias Continuamos Continuamos a P3 ¿Veis? ¡Veis? ¡Veis! 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 Vamos a poner de rodillas ¡Veis! 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 Detrás del árbol de aquí delante Al 160 casi ¡Se ha puesto cuerpo a tierra! ¿Disparo? Sí, sí Creo que ha batido Ok, te paso por detrás y voy a echar a cara Iván, chequea las azoteas, no están del todo limpias Sobre todo en la dirección Ok Vanda, lo confirmo que ha caído el que has disparado Me han dicho que chequeemos las azoteas, eh No están del todo limpias Recibido Vale, paso, ¿vale? Ok, eso es, vamos a saltos Dos cubren, uno avanza Chip y sal tú también ahora Juro este Estamos en el Angar, a ti Ok, os veo A ver, Iván, muévete del Angar hacia el este Ok Tenemos que movernos del Angar hacia el este ¿A mi lado? Sí ¿Y qué busco cuando guardemos? Contactos y el rehén ¿Iván? Contacto, enemigos y al rehén ¿Me oyes? Sí, te oigo, ¿sigo avanzando? Sí, sí Hostia, tío, es que aquí hay más Aquí hay un bollón de árboles, tío Venga La sigues, chipi Tú es la retaguardia Vandalón, me abro hacia la central eléctrica esta Si es que no estamos vendidos Recibido Aquí hay un bosque Saber Del Son 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 Ok, en las parades de bici. Hemos flanqueado la cara a la luz. No tengo claro si hay un tío dentro de un contenedor abierto. ¿Tenéis alguna visual del posible objetivo? Negativo. Hay una duda de si hay un enemigo dentro de un contenedor. No podemos identificarlo. ¿Ese enemigo? Vale, va a tener posición. Está apuntando nuestra dirección, Iván. Ok, ya bien. Tío, el abeto que está ahí no se le ve. Entonces... Si tienes tiro, disparale. Tenemos que mantener posición ahora. ¿Te puedo intentar tirar una granada? ¿Te puedo intentar tirar una granada? Negativo. Puede estar el REM cerca. Sé que está ahí, pero ahora mismo no le veo. Pero el REM puede estar cerca, no lo podemos cargar. Vale, no sé, puedo tirar, puedo disparar, pero... Me voy a abrir a ver si lo puedo ver. Si tienes tiro, le disparas. Si tienes tiro, te disparas. El UAZ enemigo, eh No os asustéis Mándalo, ¿me escuchas? Sí, te escucho Estoy viendo el hangar abierto, tío Y no veo a nadie Pues tiene que haberse movido, tío Acabo de verlo El AK, ahí El AK, ahí El AK, ahí ¿Ivan? Dime Nada, nada Que veía que Estaba oyendo voces aquí a mi derecha Y ya Y da, me recibe Te recibo, aquí Contacto en la azotea Contacto en la azotea Al lado de la torre Última planta Habéis escuchado lo que os he dicho O no se lo he dicho a la vez Está después de la torre esa En la azotea alta Lado derecho Cuerpo a tierra Ahora no se le ve Iván, he visto movimiento De un tango por el perímetro Por la parte del este Ok La verdad es que no tenemos mucha visibilidad Sabemos que Al sur de la torre grande Hay uno en la azotea Corpo a tierra En el lado oeste De la azotea Ha informado a Abby Que había algún contacto por aquí Contacto Al este Relativamente cerca Dos Vale, Iván Voy a mandar al equipo de Vulcán Que saldene la base Desde el oeste Dos contactos al este Abby Intentar limpiar Todo lo que venga del este Ok Vándalo y Chippy Si preferís separaros del hangar Os separáis Vale, los contactos que he visto Se han ido hacia el Sureste Por la carretera Que saldene la base 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 Vuelven los contactos, 2, por la carretera, en dirección sureste. Dirección 80 ahora mismo, 90-80. Pasan a 100 ahora, va a abrir fuego. No tengo tiro, dispara, dispara, si tienes tiro, dispara. Yo también. Acaigo. Bueno, eran dos, eh. Que lo he dicho, uno cae. Ha caído el otro. Ok. Han caído los dos que había al este. Repite, Iván. Los dos que hemos visto al este han caído ya. Voy a ver. He escuchado a alguien herido. Sí. Está aquí. Yo diría que está en mi derecha, Iván. Iván, tienes cerca a nuestro grupo y en nuestro grupo hay varios heridos. Ok. Creo que sonaba por dentro del hangar o así serán. Están al otro lado del hangar. Yo diría que está ahí, casi seguro. Yo diría que está en mi derecha. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. ¿Qué pasa? Iván, avísale de que el pavo esté dentro del contenedor, sigue ahí. Voy a intentar disparar, ¿vale? Ok Yo estoy viendo a dónde has disparado dentro del contenedor y el contenedor lo veo vacío, tío Ok, habrá que andarse al loro porque si está medio bugueado, tío, nos puede dar la noche Ahí está el contenedor de la bandera Javi Adelante Al sureste del hangar, ya cerca de la bandera, hay un contenedor donde hay un... debe haber una IA medio bugueada, o sea que al loro, hay veces que asoma el arma por el contenedor Eh, voy a arrepentir, Iván Al sureste del hangar, en uno de los contenedores, hay una IA que está medio bugueada que aparece Y desaparece en un contenedor Al loro Es la que acaba de disparar, creo Sí, creo que sí, he escuchado que le he dado Hostia, tío, el volcán ha caído Cago en la puta Vándalo, vamos a aproximarnos a la esquina del hangar Ya se ve una mierda, eh, con la vegetación Venga, abro yo Venga, 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 ya me arriesgo yo, eh Me cago en la puta, con ustedes allí a acabar todos Es que justamente está el matorral ahí, tío, es que no se ve lo que hay Tenemos a Olven ahí, asomate la esquina Vale, veo Veo a alguien, sí Ahí los troncos ¿Dentro del hangar tenemos gente, nosotros? Avid, ¿dentro del hangar hay gente nuestra? No creo, porque si no ya le hubieran disparado a ver Vale, pues me meto Voy a meterme y si me dispararé Ha sonado herido, al lado izquierdo Va a meterse vándalo para asegurar que la cara está vacía Me voy a abandonar Mirad para el contenedor ese, si me disparan, ¿eh? Sí Se escucha herido Y aquí dentro también Piongar Limpia el hangar, Iván, pero me sonó herido ahí, ¿dónde está? Adelante A ver, ¿has oído el mensaje que ponía? Que el rey no ha sido encontrado ¿Encontrado o abatido? Encontrado, creo ¿O qué? Ponía que el rey no ha sido encontrado, ¿no? No abatido ¿Lo habéis encontrado? ¿Lo habéis encontrado? ¿Lo habéis encontrado? A ver si se va a tomar por culo por ahí con el ruido ¿Adi? Adelante ¿Lo habéis encontrado? Vale, parece que la bandera está al lado de la torre de vigilancia, al lado de la eficiencia de construcción Sí Vale, hay que entrar ahí dentro Eso sucederá un disparo a los enemigos, ¿eh? ¿Nos aproximamos? Venga, aproximámonos Venga, todos a acercarse a la bandera Vale, tenemos por delante de captura, Lobo Venga, todos a acercarse a la bandera Aquí no hay acceso Aquí no hay acceso Vale, aquí no hay acceso Vale, ahí va Tenemos al rehén. Ok. Vamos a volver por donde hemos venido. Ok. Me estoy dando día para el hangar y danos cobertura para el viaje de vuelta. Ok. Vamos hacia el hangar y a dar cobertura a estos. Ok. Estamos en el hangar. Estamos en el hangar. Vándalo. Tenemos que hacer el camino de vuelta y rapidito para darles cobertura a estos. Ok. Me miro el mapa, ¿vale? Ok. Que voy directamente para P1 y va. Sin pasar por el P2 y P3 y tal, ¿no? P1 directamente. P3, P2, P1. Sin ir de directo. O sea, puedes dejarlos a un lado. Espera, no te pido un paso en el red. Ok. Avi, iniciamos la vuelta. P3, P2, P1. Sin pasar por P3 y P2, ¿eh? Vamos a dejarlos a un lado. Ok. Vamos, mándalo. Chipi, síguele. Ahí estamos. Ok. O sea,ầnalus. Quoth, quoth. Uque, P2, P2 y P2 y p2. Síguele. Y p2, ¡1, P3, P3 y déjújываем resistencia a los выпол Isso. Es muy linda. Vamos chiquitito. Vamos paso ligero. Vándalo. Paso ligero también. P2. Dejalo un poquito a la izquierda, pero si tira papel. P2. Dejalo un poquito a la izquierda. Dejalo un poquito a la izquierda. Dejalo un poquito a la izquierda. Que no puede ser el ritmo. Javi, los que se cansen, que suelten cargadores y demás. Que vayan con lo justo, con un par de cargadores para volver y ya está. Vale, una cosilla. Y tú si quieres también puedes soltar la radio y pasamos todos a algún canal. Iván, vosotros que sois menos. Pasaros al 97. Ok. Pasamos al canal 97. Vándalo, Chippy, confirmad que habéis escuchado. 97. Recibido. Recibido. Vale, todo solo el 97. Vete, ¿me copiáis? Te copio. Vale, prosiguemos. Mándalo en Chippy abriendo. Vándalo. Vale, queda. Come. Más a la orejera, se los fría a todos. Ah, tiene una pata de gallina, por ahora. La roda está apagada. La roda está apagada. La roda no la ha apagado. La roda no la ha apagado. La roda no la ha apagado. Sigue la línea roja. Repite, Lobo. La roda no la ha apagado. Alejandro todo el mundo, que Lobo se ha perdido. A ver Lobo, estamos en 17-42. Tienes que mirarlo esto, eh. Me he quedado medio desolado, tío. Lobo, tío, esto es campeonato, macho. A ver Lobo, estamos en la carretera. Es la línea roja. Lobo, ¿tienes GPS? Que siga la línea roja, tío. El rancho nos está descojonando la cara, tío. Lobo, ¿me recibe? Te recibo, estoy en 0-16-40. Vale, pues. Tira en dirección noreste. Cuando llegues a 17, todo hacia la costa. Hacia el este. Ok. Venga, tiramos. Tened en cuenta que antes hemos dejado una patrulla de dos en la carretera esa. ¡Vamos a la perfón! Es que tenemos que poner en la carretera. ¡Vamos a la carretera! ¡Vamos a la carretera! si tienes gps sigue la línea roja del perímetro porque está demasiado al norte luego repiten dos coordenadas opción está subiendo demasiado sur este para que manda el rey la vaina lobo lobo me recibe A ver, Lobo, todo al este, todo al este, hacia la costa. Cuando llegue hasta el agua, me dicen que hay mi coordenadas. Voy a separar un poco la red del agua, eh. Tengo que parar la distorsal, eh. Luevamos en el agua. Luevamos en el agua. No, no, ya no, ya no, ya no. Repite Lobo Lobo, repite Sigue dirección Sur-Este Lobo, intenta mantener dirección este Y si te escoras, que sea hacia el sur Nosotros estamos en 17 17.47 Buenas noches, señores Buenas Banda, lo subete tú también, ¿eh? ¿Tú? ¿Tú? Sí, te cambio Para impartir D hola ¿Qué es lo último? ¿bien? No se le pasan No se le pasan No se le pasan No se le pasan Javi, vigilar a condenada para que no nos pasemos para arriba Vamos a parar por aquí ya Estamos en 14 Lobo, ¿cómo vas? Lobo, ¿coordenada? Lobo, ¿me recibe? Me recibo, Aby Dime coordenada Vale, pues sigue en 14 y llégate hasta 47, estamos esperando en la costa Venga, que ya estás cerca Ahora, ahí está Mira, mira, ahí estoy con tu alma Qué puto lobo Esto está hasta las armas A ver, a ver, a ver, a esperar un poco el vehículo, ¿verdad? Me voy a encontrar una pierna Venga, va, tira Ya, ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.